Hola, vamos con los principales titulares de la jornada. Disney y Universal lideran la taquilla en Estados Unidos. En conjunto, los estudios tuvieron 7 de los 10 títulos más taquilleros del verano, destacándose el éxito que se echaba por los blockbusters Jurassic World y Avengers Age of Ultron. El canal NHK World TV prepara grandes estrenos para agosto y septiembre. Se destaca el documental sobre el genio del manga Osamu Tezuka, creador de Astro Boy, y un especial sobre la incomparable geografía de la montañosa región de Tohoku, en la isla Honshu. HBO se lanza en Portugal el 1 de septiembre. El canal TV Series de Noz Luz o Mundo se pasará a llamar Home of HBO, a partir de una alianza entre la operadora portuguesa y el canal norteamericano. Nado Palti, CEO y presidente de Dory Media Group, y Rudy Tano S. Dipho, CEO y presidente de PT-MNC Sky Vision, brindarán una media mastermind keynote en conjunto el martes 6 de octubre en MIPCOM. ESPN renueva sus marcas en América Latina a partir del 1 de septiembre. Sebastián López, BP de Ventas Afiliadas para Disney y ESPN Latinoamérica, revela que las señales disponibles serán ESPN, ESPN2 en reemplazo de ESPN+, ESPN3, ESPN+, en reemplazo de ESPNHD, ESPN Extra como señal ocasional. Por esta y otras noticias, visitanos en todotevnews.com.